alguna vez había visto este tipo de cosas este tipo de bueno esto es una cuca mire alguna vez había visto una cuca no ni una vez mire 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 cuidado que están muertes hay todos los amores esto es una cuca mire le voy a dice que ahorita acaba de venir un amigo como te llamas vicente aquí en la barra te conocen por vicente vicente usted se dedica a andar vendiendo pescado verdad pero usted lo morra ya no lo vendemos también lo revende entonces entonces aquí me acaba de traer mire este montón de de pescados maricos que miren esta que está aquí está en la jaiva chimera es una langosta y y una dos libras más de camarón y 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 ya tenemos para la sopa ya un día de esto miércoles jueves creo que vamos a hacer este gran sopón que ya que cantemos es cierto chivirín es cierto hola solo voy a conseguir una libra más de camarón y y para que llegue si si siempre si siempre ahí le llego a comprar cuando quiero mariscada solo que hay una mariscada no baja de ciento cuarenta ciento cincuenta si si hace poco hicimos una mariscada ahí como ciento cincuenta así de que de mi nombre loco y con lo que me mandas a decir mira que anda diciendo quiero hacer una sopa para mariscada ajá vaya ah si viene el hielo ya ya va perfecto me vas a traer el bagre en la casa hay un bagre en la casa hay un bagre esta en una bolsa ah el bagre se paga no se no se no se mary saqueme los otros cinco pues para el bagre de un solo que tienes pues tengo mas cangrejos que tengo cangrejos de estos pero es que nunca les he echado es que yo la verdad nunca los he comido no vas a comer y si son buenos te los voy a dar por libras cuantas libras queres mmmm hay unas dos libras mas unas tres libras es que la verdad es que creo que con este esta bien si no solo con esto mira ve me vas a dar tu numero bueno cuando traigaba porque si algun dia queremos queremos ofreir pescado solo le llamo a el y pescado seco tambien me lo conseguis no vende pescado seco no vende pescado seco si me lo puedes conseguir al domicilio no lo llevas ah lo llevas al domicilio si el dinero mueve dinero mueve todo eso si yo le digo hey llévemelo para el cebillo me lo llevas para el cebillo ah si para arriba me lo llevas al domicilio yo conoco a Rudy a Rudy si pero yo con un teléfono no lo conozco ajá pero si me voy a decir que una trama va a ser vivo aunque lo voy a dejar aqui a la a la a la bomba a la bomba por oposito hay una bomba no es que es una planta que esta a este lado vaya no esta bueno entonces andas ahi para anotar si si no me voy a grabar los voces es que lo que pasa es que yo ando ocupado si corta la llamada exacto no esta grabando no hombre ahi va a haber monton de gente va a venir turistas y te van a andar preguntando oiga no claro y te van a decir hey tambien consegui Fureleba eso es lo que mas hemos vendido 71 72 72 27 vaya pues si para lo mejor precio claro claro vayan donde es Vicente Vicente don Vicente 72 27 28 le va a aparecer algo porque solo yo lo puedo tener en el teléfono solo usted un pescado ajá vaya pues me manda un mensaje y yo le voy a agregar aqui como la doña Mari doña Mari doña Mari doña Mari yo lo voy a guardar y despues le voy a dar a la mano si despues me lo va a pasar exacto y ahi lo voy a llamar yo cuando necesite algo si quiera agreguelo porque no lo olvide en algún día porque camarón no tiene dice va si ya tengo que esta como 8 dolares la liga pero tiene y porque no me dijo y por que no me dijo para que me traiga unas 2 libres y si los tiene pues si asi ya no vuelve vengo otro día aprovechar este día de un solo y tambien aqui don Vicente para que quede bendecido vamos don Vicente esa es la idea para la vida se trabaja asi es dos libras dos libras y ella dice que si voy a darme a ver si pero ayer le puedo echar pagar un agua asi le sale bien don Vicente le va a gustar toda la gente don Vicente lo va a buscar toda la gente si lo voy a estar viendo yo si lo voy a estar viendo yo no 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 4 es que tiene a cuanto la tiene a 8 a 8 a 8 yo la compre pero las ultimas 4 es lo que tiene va si caballo si y es del mediano o del grande el grande el grande que esta ahi el grande como 10 cameras por libro 11 dos quiero cuantos se le ha llevado la han alberado jajaja cuantos se le ha llevado cuantos se le ha llevado cuantos se le ha dejado pero a ver 32 ay ay rapido usted va no con 2 creo si con 2 no 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 me dejamos aquí dejemos a chipi li a chipi li que le puede ayudar tráigame las 4 pues vay 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 a este niño lo dejado en pago vay 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 30 y todo. 30 la padejaste. Mira, a la escuela. Ahí va la ganancia. Ey, ¿tiene que estar así como esto? Va, va, me llevo. Marias, acá me los 30. Los 30, los 32. Ey, no los dejan 30. Porque nosotros los dejan los 30. Porque dígale aquí, 30, aquí no andamos dos dólares. Imagina, son las últimas libras. No, yo te la voy a traer, ya voy a ver qué onda. Dígale, así de un solo. La última libras es más pequeña, ¿quieres ver? No, a veces. Ey, este, ¿qué rato lo quiere camar, mire? ¿Solo así hay? Sí, ojo así tenemos ya. ¿Tres dólares? No, es que para estas las vamos a caer en 30 más. Hájame eso. Se iba ganando él como unos 10 dólares. Sí, tiene que esperar. Es que el mediano es, pues, el mediano es como 5 dólares, ¿vale? Sí, yo era vendedor de camarones. Sí, yo fui vendedor. Yo fui vendedor de camarón. Y el mediano es como ese, a 5, 6 dólares. Y él a 8. Pero es como él se anda rebuscando. ¿En 30, chico? Solo 30 andamos, mire. ¿Dónde viene ahorita? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Repórtese. Repórtese, repórtese. ¿Dónde viene, niño? ¿Dónde viene? Oh, entonces, ¿ya venís para acá? Va, vas pasando la mesa y te va a dar 4 horas de camarón. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuándo estará esperando? 17 años 17 años y el otro me nació más grande todavía y ese es más grande que todavía y todos están aquí ah los dos hay cuatro pero un jugo un jugo un jugo un jugo para tener ya hijos grandes hey pues si usted me conoció a mí en la barra verdad aquí donde Ana Ruth con cajetera y el capitán yo no me acuerdo yo no me acuerdo que quien cajetera ni yo la verdad que es que él solo en la calle andaba capitán si lo puedo si es de esta ayuda ah en Estados Unidos está ajá en Estados Unidos pero que hay chile demanda mensualmente a mí me quedó viendo una moto y no me la pagó no tú no lo sé me quedó viendo una moto y ya no me pagó ya es mi prima la misma la misma frente ella es mi ¿qué es? prima prima él es mi sobrino es malilla el güey Walter la idea es pasarlo bien así es ¿qué pasó aquí? ahí andaba solo bañándose en la piscina bichito vos no tenés que andar solo en la piscina ¿cómo estás agarrándose el pelo? ¿y descuidaditas? no hay hijos no hay hijos todavía no hay hijos todavía yo sí tengo uno pero está tiernito y me va atrás va a pasear es que él es gringo ¿eh? él es gringo ¿sí? él está en Estados Unidos así allá vive allá solo me viene a ver ella es mi hermana él es mi cuñado en 45 años va a ser mi cuñado quiero decir ¿ah? no cuando tenga 45 años mi hermana le doy permiso ¿pa quién? ¿qué pensamos? ¿qué pensamos? espero espera ¿qué pensamos? miren la cuaca mira la cuaca ya ay ¿qué es esto? no puede pasar una vez no le doy permiso ¿y ahora? ¿quién no tiene? antes se costaba tener un novio antes costaba tener una mujer ¿antes se costaba? ¿y ahora? si verdad no hay trabajo no hay nadie oiga y el que no trabaja no come es como este este niño hasta para andar parado le duelen los pies yo le dije que lo dejaba para que le enseñe a trabajar a pescar para agarrarle ¿lo quiere? ¿quién es tu mamá? en la casa no lo conoce el tío Moncho ¿quién es tu papá? el papá sí lo conoce a usted porque seguido lleva pescado y a usted le compra tío Moncho es un señor gordito que viene con anda en un carro blanco con otro no te quiere ahí viene ya el pescado es de esturbo voy a traer los otros pargos que están en la casa esto es los camarones esto es para la sopa es para la sopa y los camarones también para que barra más sabor ¿se los sacamos en 30? yo no los he pagado solo me los han dado yo sé que sí sí se los sacamos en los 30 este es para la sopa veamos pero es que no andamos porque es que no andamos monedas mire le compramos ahí tengo su número ahí se arregla usted con ella dígale que hay un amigo que conocí ella me conoce también a mí bien la que vive aquí por el puesto de la policía una mochilla gordita con el pelo corto no es colocha el pelo sí la colochita en la esquina para el casito sí, sí, llegaba a comprarle camarones lana Ruth ya no, ya no dejen de estar jugando para allá que le paga bien muchas gracias por todo bueno gracias yo vivo o llegar a la casa algún día vaya, está bueno con el teléfono te vas a comer sí, cabal hay muchas gracias vaya bueno vaya entonces ya tenemos para la mariscada quédate ya salió compramos quiero ver 60 dólares de pescado y todo más 30 dólares de camarón 60 más 30 cuáquese cállense 90 wow 90 dólares en qué momento me gasté 90 dólares un ratito 90 dólares 90 dólares y pesa sí vale la pena mi inversión fue 90 dólares así que le tenemos que sacar provecho bueno pues esperemos un rato más y nos vamos hay que hijo, es que no jugaron pelota pues yo les dije jueguen pelota, jueguen pelota va, es que ahorita vamos a bañarlos porque la diversión apenas comienza así que regresamos siguiente video disfrutando chau chau chau